¡Mis, pensé que me cambiaron de profesora! Sí, nos cambiaron. Ahora el profesor de música está enseñando matemática. Yo iba a aparecer en la clase de música enseñándoles ahí a tocar el... ¡Mis, Vanessa! ¡El profesor estaba ahí! ¡Estoy equivocado! Sí, estaba en una alabanza, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Bueno, ya una mamita me había avisado. Yo dije, ¿qué pasaba? Buenos días, mis hijas y felices. Hola, mi hija y 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 mi hija. Sí, mi hija y 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 mi Me convertí en un ratito. Ya no le digas nada. No le digas nada. Bien. Ya están ingresando. Vamos a esperar un ratito para luego ya empezar a trabajar. Sí fue algo gracioso, pero extraño, ¿no? Nunca había pasado esto. Nunca había pasado, pero bueno, ya estamos aquí. Palimente que se solucionó. A ver, vamos a esperar un ratito. Ojalá que rápidamente ingresen, porque ahora sí hemos perdido algunos minutos. Ahora sí. Bien. ¡Buenos días, Miss Danesa! ¡Hola, Micaela! ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Sí, Miss. Ya estaba comentando, me convertí en profesor de música por un instante. Sí. Es que el profesor seguramente no ha notado que día le debe tocar. Sí, debe haber sido, sí, porque yo también me sorprendí. El profesor, yo dije, profesor ingresó. ¡Uy, tan interesante está la clase de matemática, que el profesor de música quiere escuchar la clase, dije yo! Sí, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, disculpe, algo pasó ahí, que ya no era yo. Yo pensé que estábamos miércoles, Miss. Sí, yo también, no sabía qué hacer, dije, ¿qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde ingresé? Dije, capaz me he equivocado yo. Y bueno, pero ya felizmente llamé al joven también. Bueno, una mamita me había avisado, porque si no, no me daba cuenta. Luego ya cuando he ingresado ya a la hora indicada, me he dado cuenta que estaba el profesor. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a llamar rápidamente, lista para avanzar. ¿Bien? ¿Gabriela? ¿Gabriela está? ¡Presente a mí, Vanessa! ¡Me amo mucho, mucho, mucho! ¡Uy, no, no, no! ¿Felipe? Besitos. ¡Presente a mí! Ahí está Felipe, Estefano. ¡Presente a mí, Vanessa! ¡Eliana! Hola, Estefano. ¿Eliana? ¿Eliana la veo allí? ¿Antonella? ¿Antonella? ¡Presente a mí, Vanessa! ¡Muy bien! ¡Bateco Farfán! ¡Muy bien! ¿Yusef? 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 ¿Hugo? ¿Ethiel? ¡Presente a mí, Vanessa! ¡Luna! ¡Muy bien! ¡Luna! ¡Presente a mí! ¡Hola, Luna! Esteban. ¡Mil! ¡Disculpa! Está en los servicios higiénicos. ¡Bien, señorito! ¡Berenice! ¡Presente! ¡Ian! ¡Ian! ¡Presente, Miss Vanessa! ¡Hola, Ian! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Presente! ¡Hola, Leonardo! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Daniel! ¡Presente! ¡Micaela! ¡Presente, querida Miss Vanessa! ¡Micaelita, Dairita! ¿Está Dairita, Daira? ¡Presente, Miss! ¡Hola, Dairita! ¡Nael! ¡Presente, Miss! ¡Hola, Nael! ¡Josué! ¡Presente, Miss Vanessa! ¡Muy bien! ¡Hola, Josué! ¡Presente, Arat! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, chicos! A ver si yo les pregunto a ver si les pregunto ¿cuántas unidades hay en una decena? ¿En una decena? ¿Cuántas unidades hay? ¡Diez! ¡Diez! ¿En dos? ¿En dos? ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Veinte! ¡Ajá! ¡Veinte! ¿En tres? ¡Veinte, treinta! ¿En cuatro? ¡Veinte, veinte! ¡Veinte! 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 ¡Ajá! ¡Veinte! ¡Veinte! Entonces, de diez en diez, ¿eh? ¡Veinte! Bien, entonces, vamos a avanzar. La clase anterior fue para trabajar un poquito la práctica de los números anteriores al, ¿no? a los números continentes que hoy día vamos a trabajar. Entonces, vámonos de frente ya a la página. Vámonos a la obra. Página 146. La voy a compartir ahorita aquí. ¿En cuatro? Un ratito. ¿Cuánto? Matemática. Página 146. ¿Actividad eso? Matemática. Matemática y un solo libro. ¡Videos 100.000! ¡Uy, uy, uy! ¡Mática! Algo pasó aquí. A ver, a ver, a ver. Acá está. Ahora sí. A ver. Bien, página 146. Ahorita lo estoy compartiendo en la pantalla. Bien, dice, números hasta el 59. ¿Está bien? Vamos avanzando. Ya están contando números más grandes. Bien, dice, cuenta. ¿Cuántas decenas de chupetes podrá Mateo en la congeladora? Aquí hay, mira, en una caja, en cada caja hay 10, ¿ah? Mira, hay una caja con 10, otra caja con 10, otra caja con 10, ¿bien? Otra caja con 10 chupetes más, ¿no? Y otra caja más. Entonces hay, mira, una decena, dos, tres, cuatro, cinco decenas. ¿Bien? Cinco decenas y tres chupetes que están ahí solitos, que se quedaron ahí solitos, ¿bien? Porque en cada caja entran 10. ¿Está bien? Y estos se quedaron sueltos ahí, ¿bien? Dice, tengo cinco decenas y cinco decenas de chupetes más tres chupetes que están sueltos, ahí está, ¿no? ¿Cuántos chupetes hay en total? Acá abajo lo estamos representando, las cinco decenas, con los tres chupetes que quedaron sueltos, que son las unidades, en este caso, ¿no? Lo estamos representando, ¿bien? Y si contamos, ¿bien? Nos va a dar el número 53. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53. Aquí está el número escrito en el tablero posicional. Cinco decenas y tres unidades, ¿bien? Acá está descompuesto, acá abajo. Cinco decenas, ya sabemos que es 50. ¿50 qué? 50 unidades, ¿bien? Más tres chupetes que quedaron sueltos, sumamos aquí, 50 más tres, 53. Se escribe de esta manera, 50 y 3. ¿Está bien? Hay 53 chupetes en total. ¿Bien? Vamos a, ahora sí, dice, cuenta hasta 59, estamos en la actividad número 1, dice, cuenta hasta 59, señala las decenas y unidades mientras lo haces. ¿Está bien? Vamos a contar. A ver, cada torre, ya sabes que en cada torre hay 10 unidades, ¿cierto? Ya sabes que en cada torre hay 10 unidades, ¿está bien? Entonces, las torres las vamos a contar como decenas, de 10 en 10, ¿está bien? A ver, vamos a contar y tú vas poniendo tu dedito donde estamos, ¿ah? 10, 10, a ver, quiere escucharte, 20, 10, 20, 30, 40, 40, 40, ahora las unidades, 51, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 59, 59, muy bien, bien, el día de hoy vamos a trabajar hasta el número 59. 59. A ver, vamos al número 2, mire, el número 59, ¿cómo se ha formado? ¿Ah? Con 5 decenas y 9 unidades. ¿Está bien? Mira, 5 decenas y 9 unidades, se formó el número 59. Vamos a la número 2, dice, menciona los números, a ver, Luna, ¿qué número es este, el primero? Luego me va a decir Daniel, el primer número, ¿qué número es Luna? el 5, se junta con el 5, ¿lo conoces? ¿Cómo se llama ese número? A ver, Luna. 55. Bien, muy bien. Daniel, ¿qué número es el siguiente? Gracias, Luna. Daniel, ¿qué número es el siguiente? El 5 con el 4, ¿qué número es? 54. 54, muy bien, ahora me ayuda Esteban. Esteban, ¿qué número es este que está aquí? El 5 con el 0, ¿lo conoces? 50. 50, muy bien, ¿qué tienes que hacer aquí? Aquí está el lábaco, es otro instrumento que nos ayuda a contar. Aquí está el lábaco y en este lugar están las unidades y aquí están las decenas. En esos palitos, bien, cuando es el lábaco en concreto, el verdadero, ¿no? El de la maderita, tú vas metiendo las bolitas de acuerdo al número que te indican. En este caso, vas a dibujar las bolitas. Entonces, yo digo, mira, tengo 5 decenas, recuerda que el primer número es la decena y el número que está a la derecha es la unidad. Recuérdalo siempre eso. Tengo 5 decenas, entonces dibujo en el palito donde está la decena 5 bolitas, ¿está bien? Y también tengo 5 unidades. Dibujo en el palito donde están las unidades 5 bolitas también para formar el número 55. El número 55 está formado por 5 decenas y 5 unidades. Tienes que dibujar 5 decenas, 5 bolitas, en este caso son bolitas, ¿está bien? 5 bolitas en las decenas y 5 bolitas en las unidades, ¿está bien? Vamos trabajando, por favor. bien. Y el que lo acaba me va levantando la mano, ¿bien? Cuando la mayoría acaba quiere decir que ya debemos trabajar el siguiente ejercicio. Recuerda que el tiempo debemos trabajar, hacerlo bien y con el tiempo adecuado. A ver, el Arad ya acabó, me dijo, muy bien, el Tiel también me parece que ya acabó, Arad ya acabó, muy bien. El que ya acabó, a ver, ¿quién más acabó el primero? Muy bien, Micaela. Miss, yo también terminé, Antonella. Felipe también acabó, Micaela también, Dairita también, ya dibujó sus 5 decenas y sus 5 unidades, ¿está bien? Muy bien, Antonella, excelente. A ver, rapidito, rapidito los demás, el que ya, Josué también dice que ya acabó, entonces se va el siguiente número. Estefano también ya acabó, muy bien, se va el siguiente número, ¿está bien? El otro número es el 54, ¿cierto? 54, 5 decenas, 5 decenas y 4 unidades, ¿bien? Dibujo 5 bolitas en la decena y 4 bolitas en las unidades, ¿está bien? 5 bolitas en las decenas, haces tus bolitas del mismo tamaño, bonitas, todo hay que hacerlo bonito, ¿bien? El mismo tamaño, todo se hace ordenado, ¿bien? 5 decenas y 4 unidades, tengo que formar en el ábaco, es decir, dibujo 5 bolitas en las decenas en el palito y 4 bolitas en las unidades. ¿Quién terminó? A ver, por allí, el segundo ejercicio, a ver, vamos viendo. Antonella, Antonella. Antonella, Antonella, solo levantamos la mano. Muy bien, Antonella ya acabó el siguiente ejercicio. Si tienes alguna pregunta, me la tienes que hacer. Esteban ya acabó, Etiel también ya acabó el segundo ejercicio, Micaela también ya acabó, Felipe también, bien, Estefano también ya acabó, Arat también me dice que ya acabó, ya dibujó sus bolitas, ¿cierto? Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ajá, bien, vamos acabando, a ver, Luna, ¿te ayudo? Luna, ¿comprendes? ¿Te ayudo alguna dificultad? ¿Te ayudo? Aquí, has dibujado 5 bolitas aquí, hace 5 bolitas y aquí 5 bolitas, ¿cierto? ¿Yo lo hiciste, Luna? Sí, yo lo hice. Ok, excelente, ahora en el siguiente es 5 bolitas en las decenas y 4 bolitas en las unidades, ¿bien? Sin pintarlo, solo la bolita rapidito nada más, ¿bien? A ver, ¿qué más acabó por allí? Sí, Estefano, ya acabó, hace rato, muy bien. Muy bien, Anael, Anael ya acabó, también me dice, muy bien, excelente. El que ya acabó puede ir haciendo el siguiente número, el número siguiente es el 50, mira, en el lugar de las decenas, en el número 50 hay 5 decenas, dice, o sea, dibujo 5 bolitas en las decenas, ojo, recuerda la posición, el último número, el número que está a la derecha es la unidad, el número que está a la izquierda es la decena, está bien, dibujamos 5 bolitas aquí, y el número 50 no tiene unidades sueltas, por lo tanto, en el espacio de la unidad no dibujo nada, ¿bien? no dibujo nada, solo 5 decenas, 5 bolitas aquí, en este palito, ¿bien? Estamos imaginando que lo estamos insertando ahí, ¿no? En el verdadero abaco que es de maderita, ¿no? Que se coloca ahí las bolitas que representan decenas y unidades, ¿bien? ¿Alguien de ustedes acabó ya los 3 ejercicios? ¿Los 3 primeros? Yo, Miss Antonena, ya acabé, ya acabé en 50. A ver, a ver, Antonella, la indicación es levantar la mano, ¿está bien? A ver, vamos a ver, voy a ver quién levantó la mano que ha terminado los 3 números, 55, 54 y 50. A ver, a ver, ajá, a ver, vamos a ver por aquí, bueno, Antonella me dijo que había acabado, Gabriela también, Anahel también, muy bien, Felipe también, Dairita, ¿acabaste? Josué también, Micaela también, Daira, ¿acabaste? Daira sigue haciendo, Daniel ya acabó, Estefano también, Eliana ya me lo está mostrando que ya lo hizo, muy bien, Etil también ya lo acabó, Ian, ya acabaste, ¿no? Claro, ya acabó, Etil también ya acabó, Yusef también, ¿eh? Muy bien, a ver, ¿quiénes no han acabado? Si hay algún problema, díganme para yo ayudarlos, ¿hay algún problema? No saben dónde colocar las bolitas, a ver, yo les puedo decir. Yo tengo un problema. Sofía, ya acabó, muy bien, a ver, dime Leonardo, ¿cuál es el problema? Dime Leonardo, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? unos, un minuto más, ¿está bien? Para acabar, ¿está bien? Un minuto más, y vamos al siguiente ejercicio. Leonardo, ¿cuál es el problema? Dime para ayudarte, para pasar al siguiente ejercicio. No, no escuché el número de unidad, te has dicho. Aquí está, ¿en cuál ejercicio? ¿el primero, el segundo o el tercero? En que estaban las cinco decenas. ¿En el primero? Sí. Mira, mira, ahí está el número, por eso tienen que saber bien, ¿cuál es la posición de cada número? Cinco decenas y cinco unidades. Cinco decenas y cinco unidades. Dibujas ahí las cinco bolitas en las decenas y las cinco bolitas en las unidades. ¿Está bien? Gracias. Ok, muy bien. Igual es los siguientes ejercicios. Ahora sí, vámonos, vámonos al, vámonos al siguiente ejercicio en la página 147. Ejercicio tres. Une según corresponda. Une según corresponda. Dice, una decena, ahí puedes ayudarte con tu pizarrita, o coge una hojita y hazlo ahí para que te sea más fácil. Una decena, ¿cuántas unidades tiene? A ver, Micaela. Una decena, una decena, ¿cuánto? Una decena y diez unidades. Diez unidades, muy bien. Entonces, mira, yo pongo en mi papelito, o en mi, en mi pizarrito, pongo el número diez. Dieciocho. Y luego lo voy a sumar al número dieciocho. ¿Está bien? Pongo en mi pizarrito. Algunos lo, yo he visto que lo hacen mentalmente. Una decena más dieciocho, a una decena es diez, más dieciocho. Perdón, por interrumpirte, o también podemos aplicar el canje. ¿Perdón? Podemos aplicar el canje. El canje. Sí. Miren, dice canje. El canje. Ahorita, todavía estamos trabajando, suma sin canje, todavía. Todavía estamos trabajando suma sin canje. Entonces, mire, estaba con Micaela, por favor, un ratito. Tengo una decena, Micaela, colocamos a todos, no solamente a Micaela, colocamos ahí mi papelito en mi pizarra, el número diez, que yo ya sé que es una decena en diez. Y le pongo debajo, ¿no? Porque tengo que sumar más dieciocho. ¿Qué número te salió, Micaela? Si sumas diez más dieciocho. Veintiocho. Veintiocho. Entonces, vamos a buscar y unir esta columna con la otra. Unimos el primer ejercicio con el número veintiocho. Muy bien, ¿me ayuda? ¿Me ayuda? A ver, Yousef. Aquí está, Miss. Aquí está. Muy bien, Yousef. Ahora vamos aquí. Yousef, pon el número. Gracias, Miss. Ok, ok, gracias. Tres decenas, Yousef. Yousef, ¿estás allí? Sí. Muy bien, Yousef, vamos a sumar. Agarra tu pizarrita, ¿no? Y este es para todos. Trabajo con Yousef, pero los demás van haciendo lo mismo. Vamos a colocar tres decenas. ¿Cuántas unidades tiene? Tres decenas. ¿Cuántas unidades tiene? Treinta. Treinta. Muy bien, entonces coloca el número treinta ahí en tu pizarrita. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Coloca el número treinta en tu pizarrita y le vamos a sumar más quince, que son las quince unidades. Suma treinta más quince. ¿Qué número te salió, Yousef, de sumar treinta más quince? Solamente habla Yousef. Cuarenta y cinco. Muy bien, Yousef. Excelente. Entonces tenemos que unirlo con cuál de estos de aquí. ¿Con cuál de estos números? ¿Cuál es el número cuarenta y cinco aquí en esta columna? ¿Cuál es el número cuarenta y cinco? El primero. El primero. Excelente. Yousef, unes este, este servicio con el primero. Muy bien, me va a ayudar ahora. A ver, Anael. Anael, vamos contigo. Coge tu pizarrita y sumamos a Anael. Anael, cuatro decenas, ¿cuántas unidades tiene cuatro decenas, Anael? Cuarenta. Cuarenta. Muy bien, entonces pones en tu papelito, en tu pizarrita, el número cuarenta primero. Y le pones el signo más, porque vamos a sumar. Vas a sumar cuarenta más doce. ¿Qué número te da después de sumar cuarenta más doce? Leonardo, ya terminaste tu libro, yo te veo trabajando. Cincuenta y dos. Sí, he terminado. Cincuenta y dos. Muy bien, Anael. ¿Cuál es el número cincuenta y dos en esta columna? El último. El último. El último. Muy bien, Anael, lo unimos este con el último. Excelente. Muy bien. Ahora me ayuda Eliana. Eliana, vamos a sumar contigo. Dos decenas, ¿qué número es? Eliana, ¿está Eliana? Eliana. No está Eliana. Entonces Felipe. Felipe, a ver, vamos a sumar. Dos decenas. ¿Qué número es dos decenas, Felipe? Elianita, ¿ahí estás? ¿Qué pasó? No te escucho. Veinte. Ajá, veinte. Sumamos veinte, ahora más el veintinueve. ¿Qué número te da? Veinte, que es dos decenas. A ver, súmalo un papelito. Número veinte, más el veintinueve. ¿Qué número me da, Felipe? Cuarenta y nueve. Muy bien, cuarenta y nueve. ¿Y cuál de estos números es el cuarenta y nueve? El segundo. El segundo. Unimos con una línea el segundo. Bien, excelente. Levanten la mano a los que ya acabaron esa parte, el ejercicio tres. Micaela ya acabó, me dice. Antonella también. Arat también. Daniel levantó la mano. A ver, muy bien. Anahel ya acabó, Etiel también. Berenice, ¿acabaste? Estos ejercicios, el ejercicio tres. Esteban ya levantó la mano, también dice que ya acabó. Muy bien, ahí es sumar nada más. Por eso es importante que tengas siempre tu pizarrita ahí para que borres, ¿está bien? Si no, una hojita. Sofía ya acabó también. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. No, no, no. Y ahí acabó. Muy bien. Josué también. Eliana también. Yusef también. Muy bien. Felipe y Estefano también. Nos vamos entonces aquí abajo al ejercicio número cuatro, por favor. Al ejercicio número cuatro. Bien. Dibuja la representación de cada número. A ver, me ayuda Estefano. Estefano, ¿qué número es este? 58. Excelente. Entonces vamos a representarlo con material multibase. Estefano, entonces, ¿cuántas decenas, cuántas torres y cuántas unidades tendríamos que dibujar aquí? Las decenas cinco y las unidades ocho. Muy bien. Excelente. Hazlo entonces, Estefano. Los demás también lo hacen. Excelente, Estefano. Gracias. Bien. Vamos entonces. Estefano nos ha dicho de una manera correcta que este es el número 58. Y para representarlo con el material multibase, ¿bien? Va a dibujar cinco decenas, cinco torres y ocho unidades, que son los cuadraditos, ¿no? Ocho unidades. Vamos dibujando todos allí, por favor. A ver. A Antonella está trabajando, Daira también, Josué también. Muy bien. Qué lindo verlos trabajar a todos en orden. Muy bien. Excelente. Muy bien. Leonardo, ¿tú ya acabaste? No te veo tu libro trabajando. ¿Leonardo? A ver, Leonardo. Estoy buscando la página. Recién, Leonardo. A ver, ya acabaste, ¿no? A ver, enséñame la página 147. Sí, ya acabaste. Y la 146. Bien, el que ya acabó de representar el número 58, representa ahora el número, un ratito, representa ahora el número 59. Ahí dice, ayúdate con los troqueles de material base a 10, que son, ¿no? los cartoncitos que habían, que ya lo habían, ya lo tenían ustedes desglosado. Muy bien. Pero aquí es mejor dibujarlo. Está bien, te ayuda, pero lo dibujas en realidad para que esos troqueles te queden para que tú practiques. Si no lo pegas, ya no vas a poder practicar con eso. ¿Está bien? A ver, Leonardo, ¿cómo va tu tarea? No, ya lo sacamos, Eliana, esos troqueles. Dibújalo. Ya lo hemos sacado. Buscándola. Ya, Eliana, lo que tienes que hacer es dibujar. Solo te dice que te ayudes para que tú puedas contar y luego dibujarlo, ¿no? Pero es mejor no pegarlo porque si no, ya no vas a poder utilizarlo para practicar. Bien, entonces estamos representando el número 58 y luego el 59, ¿no? Muy bien, Estefano me dijo que en el número 58 iba a dibujar cinco decenas, o sea, cinco torres y ocho unidades. Yo la encontré. que encontré en la página. Ya, ¿ya está hecha? A ver, enséñamela. Gabrielita, en el número 59... Todavía no está hecha. ¿Ya está hecha? ¿Ya está realizada, Leonardo? Le hice mis... Ok, Gabrielita, en el número 59, ¿cuántas decenas vas a dibujar? ¿Cuántas torres rojas has dibujado ahí? Sí, Daniela, a mí no. Cinco. Muy bien, ¿y cuántas unidades? Nueve. Excelente, muy bien, excelente. Muy bien, a ver, vamos avanzando, ya estamos acabando, yo creo, ¿no es cierto? A ver. A ver, a ver. Ian, ¿ya acabaste? Creo que Ian ya acabó. ¿Ya acabaste, Ian? A ver. Uy, ya está listo eso. Sí, ya acabé, solo me falta pintar. Muy bien, a ver, vamos, vamos, el que ya acabó me va a levantar la mano, ¿está bien? Y vamos a ir esperando a los que todavía no terminan. Está bien, Estefano, ¿ya acabó, dice? A ver. ¿Qué más? Acabó. Leonardo, ¿ya acabaste? Acabó, Daniel. Daniel, muy bien. Leonardo, estamos en la página 147. Todavía no he acabado. Leonardo, es que no has estado trabajando con nosotros. Has estado con... Es que estaba buscando la página. Estabas trabajando con el material multibase. Eso ya habíamos acabado. Pero estaba buscando la página. Ok, bien. Sigue trabajando, rapidito, que ya vamos a pasar a hacer otra cosa. Esteban, muy bien, dice que ya acabó, levantó la mano, Antonella ya acabó, muy bien. Sí, yo también ya acabé. Anael ya acabó, muy bien. Excelente, Felipe también. ¿Quién más acabó por allí? A ver, vamos a ver. Eliana, ya está acabando, me parece. Muy bien. Ajá. ¿Quién está por aquí? Yusef. Ajá. Yusef lo ha representado con el ábaco, ¿no? No lo ha hecho con el material multibase. Bien, está bien. Está bien. Sí, ya acabé. Pero acá decía con material multibase, ¿no? Pero está bien, está bien que lo represente con ábaco también, ¿bien? Pero tienen que al final manejar los dos instrumentos que nos ayudan, herramientas en realidad que nos ayudan, ¿no? A representar los números, ¿bien? Ahora sí, vamos a pasar al siguiente, ¿no? Ya acabamos. Ahí está Eliana, ya me está mostrando. Muy bien. Ajá. Etil ya acabó también. Muy bien. Ahora sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está acabando por allí? Bien. Luna ya acabó. A ver, Luna. Ajá. Lo veo de lejos, Luna, pero bueno. Ya, ahora, ahora sí. A ver, no lo veo bien el cuarenta ahí. Como está con lápiz, no lo veo bien. Ya, pero están tus cinco decenas y en el primer caso ocho unidades y cinco decenas y nueve unidades en el segundo caso, ¿no? El segundo número. Bien, ahora sí, nos vamos al siguiente. Dice cinco, agrupa, cuenta y responde oralmente. Adriana debe colocar cuarenta y seis clips, dice. A ver, ahora todos atentos a la, a la número cinco. Dice, agrupa, primero vamos a agrupar, luego contar y responde oralmente. Adriana debe colocar cuarenta y seis clips en la caja, en caja, dice. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuántas cajas de diez unidades podrá llenar? Ajá. ¿Cuántas cajas de diez unidades podrá llenar con cuarenta y seis clips? Siguiente pregunta, ¿cuántos clips quedarán fuera de las cajas? Ajá. Primero agrupa, agrupa de diez en diez, agrupa, enciérralo de diez en diez los clips. Ahí son los, esos clips nos ayudan a juntar las hojitas, ¿no? Para que no estén desparramadas por ahí nos ayudan a juntar las hojitas, ¿no? Es como un sujetador. Primero vamos a agrupar, ¿bien? Cuenta de diez en diez y agrúpalas, enciérralas de diez en diez, ¿está bien? Enciérralas de diez en diez. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y la encierras. Luego nuevamente cuentas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nuevamente las encierras y así sucesivamente. Va a haber un momento que ya no te va a dar diez, y esos son los clips que van a quedar sueltos, ¿está bien? Esos son los clips que van a quedar sueltos. Entonces ya estamos agrupando. ¿Quién terminó de agrupar de diez en diez? A ver, ¿quién? ¿Alguien terminó? Todavía, ¿no? Estamos agrupando de diez en diez. Los clips que están aquí. ¿Está bien? Yo terminé. Muy bien. Ajá, vamos a esperar un ratito. Muy bien, Gabriela. De diez en diez, de diez en diez. Solo de diez en diez, ¿ah? Los que quedan sueltos los dejas ahí, no los encierras. ¿Está bien? Al final tiene que haber cuarenta y seis clips ahí. Ahí hay cuarenta y seis clips. Entonces. ¿Bien? Estamos encerrando los clips, agrupándolos de diez en diez, de decena en decena. ¿Está bien? Solo de diez en diez. Después te van a quedar sueltos unos cuantos. Ajá, está Micaela y acabó. Excelente, muy bien. Sí, ya acabé. Muy bien. Ajá, ahora voy a ir mirando. ¿Qué más acabó por ahí? Levante la mano. Sí, yo ya acabé. A ver, la pregunta es, ¿cuántas cajas de diez unidades podrá llenar? A ver, Micaela, ¿tú qué acabaste? ¿Cuántas cajas de diez unidades podrá llenar? Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Y cuántos clips quedarán fuera de la caja? ¿Cuántos quedarán sueltos? Seis. Seis. Excelente, muy bien, gracias, Micaela. Estamos por irnos ya. Y usted, eso ya acabó, muy bien. A ver, vayan mostrándome hasta que se nos corte. A ver. Mis dos más cuatro son seis. Ni, yo ya acabé. Ok. Leonardo, ¿dónde estás? A ver, a ver, ya acabó, Yusef. Aquí. Muy bien, cierra su cuaderno entonces. Yo ya acabé. A ver, Leonardo, ya acabaste. A ver, muéstramelo. A ver, ¿quién más acabó? Etiel, ¿y acabaste? ¿Sí? Muy bien. Felipe ya acabó también. Excelente. Muy bien. A ver. ¿Cómo vamos por allí? ¿Quién más acabó por allí? Bien. Ya saben que tienen que agrupar. Luego de agrupar, vamos a responder oralmente nada más. Micaela ya, ya lo dijo. Si ustedes ven, van a ver qué hago. Han agrupado cuatro decenas, ¿cierto? Por lo tanto, van a usar, dice, cuatro cajitas. Esteban también me está levantando la mano. Ya acabó, dice. Cuatro cajitas van a usar. ¿Y cuántos clips quedarán sueltos? A ver, Ian, ¿cuántos clips quedarán sueltos, Ian? Muy bien, Eliana, ya acabó. Yo acabé mis... Ian, ¿cuántos? Seis. Seis quedarán sueltos, ¿cierto? Lo de ti, él también ya acabó muy bien, Ian. Gracias. Me dice acá que me quedan casi tres minutos, así que terminamos. Bien, vamos terminando. Como entramos nuevamente, ¿no? Ingresé nuevamente, por eso que ahí fueron los minutos que perdimos, ¿no? Fue una anécdota el día de hoy. A ver, me he convertido en el profesor de música, ¿no? Yo me sorprendí al verlo, y él se habrá sorprendido al ver que yo entré a su clase. ¿No? Entonces, vamos acabando. El día de hoy lo que van a hacer es... ¡Mirio, yo terminé! ¿Se va a ir? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. ¿Anael ya acabó? Sí, ¿no, Anael? ¿Ya acabaste? Sí. Muy bien, Anael, excelente, muy bien. Berenice, ¿ya acabaste? Hoy día les voy a dejar la tareita siguiente, ¿ya? En el cuaderno van a representar con el lábaco y con el material multibase los números a partir del 50 al 60, lo vamos a hacer, ¿ya? Al 60. Vamos a redondear las decenas. ¿Está bien? Vamos a representar los números, ¿bien? Del 50 al 60 con material multibase y también con el lábaco, ¿está bien? Para practicar. ¿Bien? Material multibase, ya sabe, las torres rojas, los cuadraditos azules, ¿cierto? Y el lábaco, ¿no? Aquí está el lábaco. Tienes que trabajar dibujando las bolitas. ¿Bien? Dibujando las bolitas. En las unidades y en las decenas. A ver cómo vamos. Ya vamos acabando, ¿no es cierto? Daniel, ¿acabaste? A ver, Sofía, ya levantó la mano, dice que ya acabó. Muy bien. ¿Sí acabaste, Daniel? Sí. Muy bien, excelente. Muy bien. Y ya acabó también, ¿no? Bien. Ajá, Ian. Ajá, muy bien. Muy bien. Ni, yo ya terminé, Antonella. Muy bien, Antonella. A ver, muéstramelo. A ver, Antonella. Sí, ya me habías dicho hace un ratito y yo ya te escuché. Eliana también ya acabó. Muy bien, excelente. Muy bien. Bien. Esteban también ya me levantó la mano que acabó. José está mostrándome ahí que ya acabó. Muy bien. ¿Está bien, José? Mis, ¿a qué número tenemos que llegar? Hasta el 60, ¿ya? Vamos a hacer del 50 hasta el 60. Ahorita yo les escribo. Ara también ya levantó la mano. Soy Eliana. Mi audio estaba fallando en mi computador, pero sí terminé la página del libro.